Tu negocio necesita un sitio web. En DonWeb podemos ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales que en tan solo 5 días diseñarán tu sitio web. En DonWeb lo hacemos por ti. Aunque les parezca mentira, hoy vamos a hablar de política. No en el sentido estricto o no en el tradicional. Vamos a tratar de entender cosas que están pasando en la política. Particularmente hay un fenómeno. No es un caso aislado, no es un hecho fortuito lo que está pasando con la política y algunas figuras que vienen de los medios, pero que además tienen un respaldo de grupos de personas muy fieles a su religión. Esto está pasando en América Latina, en donde vimos movimientos que se han expandido en países como Brasil, donde con la victoria de Jair Bolsonaro queda demostrado que hay un movimiento que tiene una escala más grande a la que imaginamos tal vez en Argentina. Hoy en Foco habla de los votos de fe. ¿Por qué dejar de creer en el político tradicional se ha transformado en creer en los pastores, en quienes pregonan con la palabra de Dios? Votos de fe. Las desigualdades sociales han impedido durante años el ascenso al poder de los partidos y movimientos conservadores. Pero la unión de estos partidos con la iglesia ha permitido crear un discurso que ha cambiado la situación. Esto permite que la religión se haya metido otra vez en el Estado. Es un fenómeno que parece sorpresivo y es sorpresivo porque es subestimado. Cuando aparece la sorpresa es porque algo no se estuvo leyendo. De hecho, lo que es el paneo de las encuestas más tradicionales no tienen ese radar de ver de dónde puede llegar a venir estos grandes batacazos. De hecho, yo hice un ejercicio muy puntual. En estos casos, por ejemplo, de Amalia Granata en Argentina o El Sonaro, aparece en las búsquedas más recientes como batacazo como sorpresa. Es una búsqueda muy común. Lo que sucede es que ocurre que estos fieles, que no son militantes, sino que son fieles, que tienen una fe profunda sobre estos candidatos, se manifiestan de una manera muy íntima, mística. Que no es misticismo. Misticismo es el que mira al cielo y hace que tiene una conexión profunda. El místico es aquel que tiene una relación profunda de intimidad con su Dios, con su religión. ¿Y qué sucede? Empieza a salirse de los radares de opinión pública, de microclimas, y cuando hay un candidato que logra encarnar esos valores específicos, aparecen los famosos sorpresas batacazos que rompen las encuestas y que todos se preguntan cómo puede ser que llegó acá este candidato, este outsider, este que viene de afuera totalmente de la clase política. ¡Suscríbete al canal!